Yo no puedo seguir con este juego, no quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos palabras, ya nada queda, solo una lágrima Después de morir por ti, ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor, que adivinar, sincera morir de amor, que seguir agonizando entre tus brazos